Y solo sentada, esperándote Recordando los momentos, donde venías tan bien Quería lamentarme, porque te fuiste otra vez Pero sé, que voy a subir a aquel cerro Otra vez Voy a comprar esas flores Para mí Requece muy bien Que no importa si te vas Estoy dispuesta a amarme más Sabes muy bien Que el cielo es mi debilidad Dices que también Te dueño Te cuesta hablar de ti Dices que esta vez No harás ti Pero sé Que no necesito a nadie que me diga O me llueve Porque lo sé No necesito a nadie que me dedique Que no necesito a nadie que me diga No necesito a nadie que me diga Que no necesito a nadie que me diga Que no necesito a nadie que me diga Oh, oh, oh